que tal amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy les traemos un delicioso hummus con zanahoria asada perfecto para una entrada o un aperitivo pero antes de continuar con la receta los invitamos a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones sin más comencemos el ingrediente principal de esta receta son los garbanzos pueden ser cocidos o comprados y enlatados también vamos a utilizar zanahoria sal pimienta negra ajo en polvo páprica limón y un poco de aceite lo primero que vamos a realizar será retirar la cáscara de la zanahoria luego la vamos a asar en el horno por 30 minutos a 200 grados celsius si no también la puedes saltear en la estufa y salpimentarla lo siguiente dentro de un procesador de alimentos introduciremos todos los ingredientes a excepción de la páprica ya que esa la usaremos al final al igual que el tomate y el cilantro ya que se haya molido todo y tengamos una mezcla consistente u homogénea ahora sí ya estamos listos para rectificar sazón amigos aquí tenemos nuestro resultado final nosotros agregamos un poco de páprica por encima un poco también de cilantro y pan tostado recuerden que lo pueden acompañar con galleta con cualquier cosa que ustedes deseen y hasta aquí nos despedimos el día de hoy esperemos les haya gustado mucho esta receta un poquito diferente recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos para la próxima